¿Qué es la cooperativa de transporte público legal? Parte de los conductores de seis cooperativas de transporte especial que tienen rutas hacia diferentes destinos de esta zona del Cauca. Dicen que la piratería los tiene agobiados, el 70% del transporte en esta zona lo están prestando por parte de los piratas. La ilegalidad tiene tomada las calles, es lo que están denunciando los transportadores en este municipio. Son cerca de 60 bucetas las que permanecen paradas en este parqueadero y en los alrededores de la Galería de Puerto Tejada. Son seis empresas, Transur, Comotorista del Cauca, Vallecaucana de Transportes, Líneas del Valle, Transarmenia y Transporte de Puerto Tejada. Pues la problemática es la piratería que nos acosa aquí en el municipio, tanto de servicios especiales como de los piratas de los carros particulares. O sea, en estos momentos la piratería mueve más o menos el 70% de la gente que transporta aquí del puerto. Cientos de usuarios han resultado afectados por esta determinación. Algunos llegaron desde las 5 de la mañana y aún no han podido conseguir transporte. Piden una solución inmediata, ya que literalmente están encerrados en Puerto Tejada. Todos tenemos el derecho de trabajar, como los transportes, como los piratas, porque todos... Me ayudamos a trabajar hoy y nos encontramos con este paro, cita médica, yo iba para una cita médica y tuve que irla a cancelar porque no me aceptaron, no pude viajar. Yo estoy aquí desde las 5 y media de la mañana y no he podido conseguir transporte. Aseguran los transportadores que mantendrán este cese de actividades hasta que las autoridades, es decir, la Secretaría de Tránsito, haga presencia en este lugar. Dicen que se están quedando prácticamente sin empleo. Esta es toda la información desde el departamento del Cauca, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes.